Experiencia, fortaleza y esperanza. Orgullo hispano. Su ingobernabilidad tenía un precio. Yo soy alcohólico. Llegué a comprender que tenía problemas con mi manera de beber y a admitir que tenía la necesidad de mantenerme sobrio. Mi llegada a Alcohólicos Anónimos fue por la desobediencia y el orgullo hispano. Estaba tomando y manejando en la vía pública cuando me detuvo el oficial de policía y me remitió al departamento donde tuve que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando me vi obligado a pagar $27,000 por mi caso, me di cuenta que en ese punto tenía que parar y decir, no más alcohol. Me di cuenta que tomando nunca gané nada positivo. Al contrario, los resultados siempre fueron negativos. Al llegar al grupo de AA aprendí que ese era el único lugar donde el alcohólico, como yo, deja de beber. Hoy en día, estando activo en un grupo de AA, me da la fuerza a seguir sin tomar nada que contenga alcohol. Haciendo servicios, hablando sobre mi problema con el alcohol, tengo la oportunidad de llegar a comprender que mi forma de beber me trajo una vida ingobernable. Es así como aprendo que yo tengo la responsabilidad de pasar el mensaje al alcohólico que aún sufre, como yo sufría antes. Yo invito a personas que tienen problemas con su manera de beber a que se den la oportunidad de llegar al grupo de AA. Aquí se deja de beber y con sobriedad se vive mejor. Ahora con mucho orgullo digo que soy alcohólico. Aurelio D. Houston, Texas Aurelio D. Houston, Texas Auren autre Aurelio D. Houston, Texas Gracias por ver el video.